...de la zona baja la jornada estuvo marcada sobre todo por la brillante victoria del Rayo el sábado en Las Palmas. Jugó bien, logró dos goles aunque muy al final, y pega un salto en la tabla que le permite al fin enterrar la penosa época de Goicoechea y los castigos arbitrales de este año. Jugó bien el Rayo y aunque honduvo toda la noche corto de remate, se ganó a pulso una victoria cuyo valor en el tramo final de la liga puede resultar incalculable. El botín del Rayo...